¡Suscríbete al canal! Cada dos años se me inflaman las amígdalas y me salen placas, ¿vale? Y esto hace que me dé fiebre, dolor de cabeza, y me duele mucho esto, la voz afónica. Entonces, llevo unos días que sentía dolor, pero pensaba que era algún tipo de catarro, constipado, incluso COVID, llega a pensar, ¿vale? Pero no, esta mañana me vi en el espejo, tengo placas, pedí sin sangre médico, fui y bueno, ya tengo tratamiento, ¿vale? Con antibióticos durante 20 días y ya está, o sea, no es nada grave. Hay personas a las que las amígdalitis le revientan, ¿vale? A mí particularmente, la primera vez que me vi en amígdalitis me puse muy malo de fiebre, me puse fatal, pero horrible. Pero poco a poco he desarrollado como resistencia, ¿vale? Y cada vez que me da, es como súper ligero. Simplemente es un dolor cuando tragas y ya está, ¿vale? Pero bueno, me lo trato igual, porque no va a ser que empeore lo que sea. En fin, eso, que joder, que estoy malito y tengo la voz un poco pocha y eso, que tengo amídalitis, pero bueno, ya me estoy tratando, tranquilo, estoy con antibióticos. Y lo siento mucho, si os resulta desagradable verme toser y demás. Tengo que trabajar, chicos, tengo que grabar vídeos. No puedo tomar medidas de relax, no puedo, no quiero. Y tengo que grabar vídeos, así que lo voy a hacer aunque tenga la voz pocha. Intentaré hablar lo menos posible, no excitarme mucho, no gritar y eso. Pero bueno, gracias por preocuparos, que me habéis preguntado algunos por Instagram y por los directos y demás, ¿vale? The Vitting of Isaac, repenta, si estoy grabando, tengo audio. Vale. Juego que subo ya de Pascua a Ramos, lo subo cada vez menos. Es un juego que me sigue gustando, ¿vale? Pero lo subo muy, muy, muy poquito. Hace dos semanas o algo así que subí el último episodio. Y os dije que quería mostraros a este personaje, a Aracna. Es un personaje que han... bueno, es un personaje mod, evidentemente. Tiene desbloqueo, si no me equivoco. Está muy, muy guapo, muy, muy currado. Os lo dejaré en el canal de Isaac Mods del Discord. Y nada más, ¿vale? Gracias a los que os habéis hecho meseras en Patreon. Tenéis en la escena de descripción. Ya somos casi... no, somos más de 10 ya. Y este mes voy a sortear un par de copias de We Were Here Forever. ¿Vale? Que los subí hace un par de días. Para que no juguéis con un amigo. Si alguien está interesado en ser mesenas de Patreon. Tenéis el vídeo, saldrá por aquí arriba. Del futuro del canal en el que hablo de eso. Y tenéis abajo el enlace en la descripción. Es una cuota mensual, una suscripción. Vale, muy baratita. Y a cambio de ella, pues hay recompensas. Hay muchas recompensas. Y uno de ellas es sorteo de un juego y demás. Y participar en encuestas para hacer vídeos para el canal. Jugar con vosotros. Añadir amigos a Steam. Redes sociales. Mil cosas, ¿vale? Así que tenéis el enlace abajo. Echadle un vistacito. Gracias por el apoyo. Un besito. Y vamos a jugar con Aracna. Perdón. Tata. El diseño está muy guapo, ¿eh? Espérate. Aquí. Ya sabéis que me gusta buscar una pantalla limpia para poder recortar el personaje fácil. O sea, recortarlo bien si no es difícil. En fin. Dos corazones de alma. Tenemos nuevos corazones que son corazones como de seda o algo así. No he visto qué hace el personaje. La verdad que lo desconozco. Tenemos esto. Que es una especie de hilo y seda. O sea, perdón. De hilo y aguja. Que lo arroja si parece que ralentizará a los enemigos. A ver. Vale. Lo arroja si parece que ralentiza a todo lo que toca. En veneno, además. En veneno por básicos. Qué guapo. ¿Cuánto dura? ¿Y este saco? Espérate un momento. ¿Cómo se ha creado ese saco? Es que me vais a perdonar, ¿vale? Pero no he visto qué hace el personaje en el mod. ¿Vale? Sé que, por lo que veo, en venena. Tenemos corazones de seda. Muy bonitos, por cierto. Tenemos este. Pero, ¿cómo creamos ese saco? Vale. Parece que se crea una araña cuando limpias la habitación. Pero desconozco un poquito cómo creé ese saco, ¿eh? Tira el hilo este. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, si le matas ralentizado con el efecto del hilo y la aguja, hay una probabilidad de que salga el saco, ¿no? ¡Uh! Vale, si le matas ralentizado, sale el capullo. Y si limpias la habitación, salen las arañicas. ¡Qué guapo, tío! Buena. ¡Ah, mira! Y mis corazones de seda salen arañas. ¡Qué guapo! ¡Qué buen concepto! Pero me imagino que esos corazones, ¿qué probabilidad tendrán de salir? Igual que la de... ¡Wow! ¡Lo que pegan, no! ¡Ay, Dios mío! La sangre, no la vi. Soy malísimo, gente. ¿Qué probabilidad tendrá... Esto me encanta, ¿eh, Pony? ¿Qué probabilidad tendrán de salir los corazones de seda? Igual que los azules y los negros. Bueno. Bastante pochete esto, ¿no? En la tienda que me ofreces. Me gustaría mucho llevarme ese corazón de alma, la verdad. Vamos a romper esto. Me voy a llevar esto y me voy a llevar esto. Perfecto, tío. Doble bomba. Y guardamos un poquito de dinero para el siguiente piso, ¿eh? Tío, mira que me gusta este juego. Últimamente lo juego muy poco. Pero cada vez que lo juego es que me encanta. Un librería. Vale, esto es una putada. La Biblia Satánica estaría genial poder llevármela. Pero es que volar es increíble, chicos. Volar sería increíble. Además, ganamos mucha velocidad de movimiento. Es que es increíble la Biblia Satánica, tío. Ah, no quiero dejarla ahí. Pero es que tengo que hacerlo. Prefiero el pony mil veces, ¿eh? Vale, lo he tirado mal. ¿Podemos recargar la Biblia Satánica? ¿Sale más de uno? No lo sé. Sí, puede salir más de un saco. ¡Qué guapo! ¡Ja! Ah, la tiré mal. Espérate, vamos a sacar un saco más. ¡Ole! Vale, no me da tiempo a cargar el... Ah, ¿qué hago, chicos? Me llevo esto. Me va a llevar esto. ¿Qué es ese brilli brilli? Oh, hay una araña brillante. Hay una araña como de oro. ¿What? ¿Qué es esa araña de oro? Imagínate dejar atrás una Biblia Satánica. That's me. ¡Eh, qué linda, ¿no? Imagínate dejar atrás una araña... Una araña. Una araña satánica, iba a decir. Una Biblia Satánica, tío. Imagínate dejar atrás una Biblia Satánica. No me odiéis, ¿vale? Por favor, no me odiéis. ¡Ah! ¿Cuál es la magia de este...? Ah, vale, cargar, es verdad. Ah, pero entonces puedo entrar gratis a las salas. De pinchos, quiero decir. ¿Verdad? ¿What? Momento. Libro de los secretos. ¿Pugworm? Libro de los secretos. ¿Por qué vuelo? ¿Por qué vuelo? Auto-jump. El emegetón es increíble. ¿Qué es esto? Libro del cosmos. Invocas un planetario zodíaco... Ah, una hada de eso, ¿no? Que te da su efecto. Dura por la... Ah, dura en la habitación que lo utilices. O sea, algo así... Cáncer. Pero si salgo... Desaparece. Vale. ¡Ay, qué liada! ¿Me llevo el emegetón? Nah, me llevo el estir. Ah, está buggeado. Cuando te bajas del poni, sigues volando. Monstruo... ¿Y por qué me ha dado dos? Vale. Me he dado mi poni, ¿vale? Pulmones de monstruo. ¡Qué maravilla! ¡Qué guapo! Está roto, ¿eh? Bueno, no está roto el personaje. Está muy... ¡Ah! ¿Qué me pasa? Está muy divertido. Está bastante divertido el personaje. Me gusta un montón. Y... Si no me equivoco, tiene desbloqueos, ¿eh? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pi-pa-paripa-pa-pa-pi... Lo tiré mal porque soy imbécil. Eh... Creo que... Ah, tengo una batería negra. ¿Por qué tengo una batería negra? He usado el emegetón una sola vez. Porque tengo una batería ¿Alguien me lo explica? Muchas preguntas, ¿eh? Demasiadas preguntas, chicos Pa, 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 pa Pim, pam, pam Pa, pim, pam, pam Puedo entrar... ¡Ey, ey! ¡Calma! ¿Podré tener vida roja? Eso lo he pensado, ¿eh? Qué guapo Está genial el personaje Lágrimas espectrales No Uh Vale, esto sí me gusta Pa, pi, pa, 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 pa Vamos a comprarnos esto Hierofán invertida Que hacía hierofán invertida Dos corazones de hueso Vale, pero no lo voy a usar aquí Voy a esperar Vale, ahora sí lo puedo utilizar Ahora sí lo puedo utilizar Ah, mis corazones de hueso Son corazones de... Son corazones de... 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 De seda Qué chulo Esta es una nueva versión del... Genial Es una nueva versión de este tío, ¿no? Cuatro veces Vale ¿Podemos tener vida roja? No Solo vida azul y negra Por lo que veo Eh... Vale, vámonos Solo vida azul y negra Y de seda No podemos tener vida roja Bueno La vida es dura ¡Eh! ¿Qué haces, guarro? Merece la pena ¡Uh! Esto me va a dar mucho daño Uno treinta y seis A ver, tampoco es mucho Pero qué buena, ¿no? Nice Me siento muy cómodo volando No voy a engañar Y que el personaje en venene mola, tío Además Encaja bien, ¿no? Con el hecho de que es una araña Te envenena y tal ¡Ay! ¡Olé! Cada vez pego más Rocas marcadas No sé No las estoy buscando, ¿vale? Capullo por ahí Otro capullo por ahí ¡Otro capullo por ahí! ¡Triple capullo! ¡Uh! ¡Uh, ufú! Dinerito Nice Vale, un capullo por aquí Este le matamos ¡Ay! ¡Qué malo he tirado! ¡Soy malísimo, tío! Se ha intentado ¡Uh! Hombre Dead Eye con pulmones Igual no es la mejor combinación ¿No? O igual sí Porque creo que... Ah, no Iba a decir De nada que una impacte Ya se considera Que ha impactado todas Pero no Si fallas una Se considera que ha fallado todas Así que... Eh No aparecen muy allá, ¿no? Vale, puede estar aquí O puede estar aquí arriba ¿Qué tienes para mí? Bombas Son llaves Speed down ¡Otro hielofán! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ah Vale, ¿qué era esto? Sirius Sobrecarga tus objetos activos A ver, me lo puedo llevar Pero... ¡No! Vale Porque ha suenado Porque ha suenado Un objeto de error Ah, qué malo he hecho ¡Oh! Me han quemado Me han quemado La batería negra, tío La hucha No me interesa No me interesa mucho Creo Voy a llevar el Este ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Bobo! ¡Uh! Esto me encanta, ¿eh? Tiene delay Que no teníamos nada Y... Poco más ¡Nos vamos! ¡Eh! El personaje está muy guapo Muy, muy, muy guapo Me encantan Me encantan los personajes originales Con... Con... Con abriacho ¡Eh! He perdido el... Bueno, worth it Worth it He perdido los pulmones ya Pero está worth Eh... No puedo dar nada aquí, ¿no? Bueno, no puedo dar absolutamente nada, chicos A ver, podemos romper aquí Y aquí No puedo dar vida Porque tengo solo vida azul ¡No! ¡Uh! ¡Quieto! Bien, tío Ahí funciona No el 100% del tiempo Pero así ¡Ah! Casi que ni me hace falta El capullo, ¿eh? ¡Ah! ¡Hombre! ¿Qué ha pasado aquí? Creo que me he equivocado de tecla, ¿eh? Se me ha ido la mano a otra tecla Ha sido rarísimo ¡Ah! ¡Mierda! Cómo esquivo todo eso, tío ¡Bad trip! ¡Trip! Estoy muy... Estoy muy oxidado Comiendo daño de gratis prácticamente Vale Vale ¡Tarariri-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Tier delay ¡Ah! Me ha dado rango ¡Qué pena! Ya... Dejar el pony Ay, es verdad Que este ángel disparaba en línea recta Vale, pues creo que Esta run debería estar ganada ¿Qué nos falta? La del tesoro Esta run debería estar ganada, chicos Tenemos revelations Ese objeto es muy tocho Holy bean O sea, eh, roca marcada Brimstone blanco Volar, dos corazones azules Está muy roto ese ítem No entiendo A la gente Que hatear Repentance, no lo entiendo, tío Ayer estuve leyendo un tweet Del Rich Yo respeto mucho a Rich Y es uno de los padres de Isaac en YouTube Por decir una manera Pero A él no le gusta Repentance, ¿vale? Porque eliminaron muchas mecánicas Con las que se rompía el juego Por ejemplo El tema del restock Que cada vez cuota más dinero Que no puedas destruir a los 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 Básicamente porque ya no puedes romper la run Fácilmente Antes se rompía muy fácilmente la run Blancar con Yera Tenías la run rota En la tienda con restock Podías romper la run Había tantas formas de romper la run De forma tan fácil Ahora también se puede Quizá no romper Pero sí que hay muchos ítems Que facilitan bastante las runs, tío Y si es de nada que sepas jugar Y buscar recursos Y sobrevivir Y hacer las cosas bien Las runs te las pasas No tienes por qué romper el juego ¿Sabes? Te las pasas Con su Con su dificultad ¿Sabéis? Entonces la verdad que no entiendo Por qué la gente hatea el juego No lo entiendo Para mí el juego está equilibrado Está muy bien Tiene muchísimo contenido El contenido de Repentance Es la hostia O sea, el camino hacia Modern es la hostia El camino hacia The Beast Es la hostia Lo único que no me gusta De Repentance Es el minijuego De la llave de mamá De mamá No me gusta Pero, oye Hay un mod que lo quita ¿Sabes? No sé No entiendo muy bien El hate La verdad que no lo entiendo Diempres Me lo voy a llevar Plup Hombre Hombre Ese ítem La cuchara Con Con la batería Que se recarga Cuando pegas enemigos Es una locura ¿Vale? Contra vos es como The Beast De hecho tengo un vídeo De hecho tengo un vídeo Contra The Beast En el que voy con la cuchara Y es una locura ¿Vale? Es una absoluta locura Es Free Wind Es Free Wind Vale, vamos cargando El Lazy Shot Ese es bueno Con algunos ítems Con Tech X Por ejemplo Ese trinket es must Meteorito Cada lágrima disparada Tiene la probabilidad De hacer caer un meteorito Me lo va a llevar Esto está roto ¿No? Eso no está roto Gente El puto meteorito Eso es de Andrómeda Si no me equivoco ¿Verdad? Joder Ni una sala Ni una sala maldita buena Todas malas Ah Que bien Vale Me hice más o menos El camino que me falta Tacatacatacatacatacatam Wow Pedazo de meteorito Ha caído ahí Vale, me queda a la izquierda Me sé más o menos el camino No estoy utilizando nada El aracnas pool Es que ya prácticamente no me hace falta Hombre, para ralentizar está muy bien Para ralentizar está cojonudo Coña Toma, tonto Uh, mataño Nah, vamos Vamos sobradísimos, eh Vale, vamos a hacer Borrush Voy a intentar también hacer Hash Tío, ni una sala maldita buena De verdad Ni una Vale, eso no lo voy a No voy a gastar dinero con el Vegard Muy bien Revelación, best item Vale Roca marcada El meteorito está roto No debería ser un trinque Debería ser un ítem ¿Por qué meteorito es un trinque? Tendría que ser un ítem Venga, ahora sí Voy a darle un poquito de monedas a este Tengo mucha plata, bebé I'm walking on sunshine You have to get a bad trip Feels like I'm walking on sunshine Ahí está de full Pero no me la va a llevar Multidimensional No está mal Eh, buscamos otra Buscamos algo mejor Esto, por ejemplo Momsky Tremendo ítem No La explosión me ha quitado de propia Eh, pues ya está Me ha dejado de empresa Ay, me da igual Me da igual, chicos Estoy demasiado fuerte ya Que mata Pam, 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 pam Isaac Ok, eso es Eh, ruta hacia arriba Madre del señor Que locura Nah, esto es una locura Glaucoma me encanta Revelación tiene Ah, claro, homing shot por el corazón Me he rayado De verdad que no quiero usar así, gente, pero Eh, una nueva alteración del boss Los meteoritos ¿No puedo coger esto? No Nah, de repente haces una mierda, ¿no? No está balanceado Es un juego muy malo Ya no te lo puedes pasar No puedes romper la runa No típico, ¿sabes? Nah, es un mal juego, gente Isaac es muy difícil Es muy malo Muy frustrante A ver, he tenido suerte, ¿no? En la runa Es que también te digo El meta de ángeles es mucho mejor Que el meta de demonios Mucho mejor De lejos, vamos ¿Qué hay aquí? Nah Ay, se me ha dormido un pie Chicos Se me ha dormido el pie derecho Au Pincha Eh, qué guapas las negras estas Estas son nuevas también Coño, la máscara No la vi Estoy ciego perdido Esto no abre Bueno Ocular Rift Eh Venga, me lo llevo Why not Why not Entre el meteorito Y los rifts Hay algo aquí Corazones ahí Olé Muy bonitos los corazones de seda, eh Soul of Kain Con Soul of Kain Podríamos abrir la sala de Mega Satan Creo que podríamos abrir Hash también Crack Me gusta el crack Eh, nah Puedo cogerla Pero para qué Buenas Heria Tío, ni una sala maldita buena, eh Todas malas Pero ultra malas Vamos Wow Qué divertido es el juego cuando vas fuerte, ¿no? Vas tan sobrado Cracked key Mira, ahí voy con mi pony Desde el piso 1 Claro que sí Confiando Confiando, chicos Confiando Esto lo vamos a reventar Esto también Y nos hinchamos a pasta Eh No era mi intención Lo siento mucho Eh, parece que no tiene desbloqueables The stars Sacrificio al dagger Es increíble Me la voy a llevar La manzana no está mal, eh Purity Me encanta Purity Oh, el boost de velocidad de ataque Qué maravilla Madre mía Pues ¿Esto qué es? No se sabe, ¿no? Me voy a llevar esto Porque con esto tendríamos casi El La transformación Madre mía ¿Puedo tirarle esto? ¿Le he ralentizado? No sé si le ha afectado, eh Sí, ¿no? Sí Van más lento los proyectiles Cracked key Vaya destrozo, eh Ay Estoy soltando antes de que se cargue Arachnid grip Vale, si hay desbloqueos Arachnid grip Let's go Vale, pues vamos para arriba Arachnid grip Es como Abrazo arácnido O algo así Pues sí que tiene desbloqueos Qué guay Vale, esto es genial Aquí no se crea de trampilla, ¿verdad? Expectar Madre mía Soy el apocalipsis, eh Soy el absoluto apocalipsis Chicos ¡Ah! Me ha dado ¡Puerco! No vi el ataque, eh ¡Puerco! No vi el ataque, tío ¡Bien! Vuelvo a tener la de velocidad de ataque Nice ¡Uh! Mira, mira Tenemos Coyoinet ¿Ah, no? ¿Por qué no tengo Coyoinet? Brothers Bobby Perdón, Brothers Bobby Ah, Brothers Bobby No es Coyoinet ¡Claro que sí! Charge Baby Multidimensional Baby ¿Por qué no me dan Coyoinet, gente? ¿Ha bugeado? The World Bien Último nivel The World ¡Qué maravilla! Así no he perdido mucho el tiempo ¿Qué es esto? Thorn Card ¿Qué es eso? Cada 15 segundos Disparas un IPK Con My Reflection Es como Suicide King ¿No? ¿Eso? ¡Oh! ¡Qué me ha dado, tío! Vale Dame mi dinero Ah, hay una que no pude... Ah, da igual Es que es lo que pego, eh 3D glasses Gafas 3D Nice Dame moneda, anda Eh, que le pasa a mi personaje Está ultra bugeado Míralo El Sprite Está ultra, ultra bugeado No se veía Megasatán, ¿no? Está bugeado también Está todo bugeado, coño Grande Marci No, Marcio O Mario Mira, por mirar ¡Mario! Mario ¡Gracias por suerte esclare! Vale, tiramos a Algis Y Easy Win, ¿no? Bueno, me lo voy a guardar por si me sale Delirium Joder, este ataque Dame Delirium Y nos quitamos Delirium ya Mechanical, ¡ay! Ojo mecánico, vale, estamos desbloqueando muchas cosas Nos quitamos Delirium de una vez Maravilloso Uh, The Void Como brilla, ¿no? Eh, vuelvo a tener la de velocidad de ataque Genial Ah, 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 no puedo entrar Ah, Missing Page, está bien Pam, 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 pum, 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 pum Vale, ya no me hace falta coger absolutamente nada Oh, y derroto, ¿eh? Delirium Ah Nancy Bombs, está bien Pues mira, he hecho bien guardándome Algis Lo tiramos ahora en Delirium Y le meamos la cara Venga ya, tío Bobo ¿Qué es esto? Keptameron Te da a volar por una habitación Y aplica efectos basados en el valor De los indicadores en pantalla Con uno, stats Dos, no sé qué De megetón Eh, Holly Beans Appear Everywhere What the fuck Mucho texto, ¿no? Ah, eso dura una habitación nada más ¿Ese libro de qué mod es? De Andrómeda también, no creo, ¿no? Pero yo voy con mi Con mi pony a muerte, gente Hasta la muerte Soy pony enjoyer Eh ¿Sótano? Lil Portal Sigo extrañado De por qué no tengo Eh, Coyoynet Brothers Bobby Multidimensional Baby Charge Baby Los tres son de Coyoynet, ¿verdad? A menos que Charge Baby No sea Coyoynet Esa podría ser una buena explicación Delirium, bebé Te estás haciendo derrogar, ¿eh? Te estás haciendo derrogar, tontín ¿Dónde estás? Que al final voy a explorar El mapa entero, tío El mapa entero, ¿eh? Odmusul Voy a explorar el mapa entero Voy a explorar el mapa entero Entero, tío ¡Pam, pam, pam, tu, taram, tu, taram, tu, taram! ¡Ope! Estás pesado, ¿eh? Delirium Eran dos Madre mía Delirium no quiere salir a jugarte ¿Coyoynet? Ah, ahora sí Vale, puede ser Que Charge Baby No forme parte de Coyoynet ¡Uuuh! Sangre del mártir ¡Qué rico! ¡Vale! ¡Te encontré, pelotudo! ¡Ah, jeez! Te voy a mear la cara No veo, chicos No sé dónde está ¡Qué asco de vos! ¡Qué mal hecho está, coño! ¡Oh, mal! ¡Mutágeno! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué personaje más chulo! ¡Qué personaje más chulo! ¡Aragna! Y tiene su versión Tainted también, ¿vale? Decaying Friends Y Divine Cloth Este tiene Arachna's Spool Y este tiene Divine Cloth Esto lo vamos a jugar Mañana o pasado ¿De acuerdo? Gente, espero que os haya gustado el vídeo Perdonen la voz Pero no Este aspecto de mierda Dejate un buen like Así me recupero Me pongo bonito Me pongo bien Un besito Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!